La Municipalidad de Lima, a través del Área de Juventudes, realiza el Festival Jóvenes por la Paz, el cual consiste en promover y fomentar acciones que involucren un discurso a la paz con la participación de las juventudes y a los líderes de las agrupaciones juveniles. Además, este evento contará con una feria de servicios para los jóvenes, presentaciones artísticas y culturales. Estamos realizando nuestro segundo festival por los jóvenes, denominado Jóvenes por la Paz. En este mundo de mucha violencia, de mucha agresividad, de mucha tensión, de mucho caos, hemos convocado a las organizaciones juveniles, a los emprendedores, a las organizaciones que expresan su arte, para compartir un momento, una tarde, para expresar el talento artístico de los jóvenes, simbolizando la paz y el amor en nuestra sociedad y en nuestra capital, acá en Lima. En medio de una época llena de violencia y falta de valores, la Municipalidad Metropolitana de Lima busca promover a la juventud la paz y decir no a la violencia.